Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. CIDH pide a Bolivia informar sobre salud de expresidenta Añez. Yanina Añez atentó contra su vida por una depresión severa generada por su prolongado encarcelamiento, dijo días atrás su hija Carolina Rivera. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. Y también recuerde que este canal apoya 100% al pueblo boliviano. La CIDH, un órgano de la Organización de los Estados Americanos, pidió a Bolivia informar sobre la salud de la detenida expresidenta interina Gianina Añez, según una carta difundida este miércoles. Añez en prisión preventiva desde marzo por su supuesta participación en un golpe de Estado contra su predecesor Evo Morales, se autolesionó el 21 de agosto en la cárcel e informaron autoridades. Una vocera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que una carta al gobierno del presidente Luis Arce fue enviada en virtud del procedimiento sobre los asuntos de medidas cautelares solicitadas por la defensa de Añez, pero declinó comentar sobre el contenido auduciendo que toda información sobre el proceso es confidencial. Publicada por medios bolivianos, la misma la misiva fechada del 31 de agosto está dirigida al canciller Rogelio Maita y pide enviar en un plazo de siete días información sobre la salud tanto física como mental. De la exmandataria de 54 años, así como detalles de su acceso a atención médica. Además, requiere indicar las medidas que el Estado habría implementado para proteger los derechos de Añez. La defensa de Añez dijo el viernes que había solicitado a la CIDH medidas cautelares en favor de su cliente, señalando hostigamientos y agresiones en contra de la vida de integridad personal de la exmandataria. Los abogados también denunciaron la falta de acceso a un tratamiento médico adecuado para restablecer su estado de salud. Piden medidas para proteger la vida de Añez. Añez atentó por una depresión severa generada por su prolongado encarcelamiento, dijo días atrás su hija Carolina Rivera. Esperamos que la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Renaum, disponga medidas para proteger Añez. Tuiteó el miércoles el presidente boliviano Jorge Quiroga. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde suscribirse, activar la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá. Noticias al día. Hoy la expresidente Janine Añez a través de su abogado pedirá la cesación a la detención preventiva. La cesación a la detención de Janine Añez. Sus abogados piden que pueda ser trasladada a un centro médico, tal como lo establecen los certificados médicos emitidos por especialistas y el propio IRIS. Esta audiencia será virtual y comenzará a la una de la tarde. Este miércoles a partir de las 13 horas se llevará a cabo la audiencia de cesación a la detención de la expresidente Janine Añez. Sus abogados piden que el juez de la causa le otorgue medidas sustitutivas a su detención preventiva que cumple en el penal de Miraflores. Los abogados anunciaron que presentarán ocho certificados médicos sobre el estado de salud de su defendida, incluido el del Instituto de Investigaciones Forenses, los cuales determinan que Añez requiera una internación en un centro médico. La fiscalía rechaza el pedido de la defensa de Añez y pide que continúe en la cárcel. En pasados días, el fiscal general del estado informó que la comisión de fiscales que atiende el caso valoraría los estudios médicos para asumir alguna determinación. Se espera el desarrollo de la audiencia de la exmandataria para conocer si Janine Añez seguirá detenida en el penal de Miraflores o será trasladado a un centro médico o se podrá defender en detención domiciliaria. Y retomamos los temas nacionales y es que han decidido suspender la audiencia de Janine Añez. ¿Por qué razón Nora Gutiérrez no se amplía? Así es, efectivamente, hace minutos nada más se les ha informado a su hija, a la señorita Carolina Rivera Añez y a los abogados de que la audiencia de cesación a la detención preventiva sería suspendida. Vamos a conversar con ellos, por favor, Carolina, ¿qué motivos les han dado? Bueno, nos informaron que se canceló la audiencia por algo ridículo que el doctor le va a explicar y bueno, yo le digo a la justicia boliviana de que actúan de forma imparcial, le pido al juez que actúe de forma imparcial. Cada día que mi madre pasa en ese penal, se agrava su enfermedad, se agrava su cuadro clínico y están arriesgando su vida. Doctor, por favor, ¿qué motivo les ha dado el órgano judicial? Bueno, el órgano judicial ha justificado la falta de audiencias o de salones de audiencias virtuales por el no pago de la licencia del software Cisco WebEx Meeting. Es decir, que a nivel nacional, porque hemos podido ya consultar, se han suspendido cientos de audiencias que deberían beneficiar a una cantidad también enorme de personas. Ahora, esto es una vergüenza justo el día en que el ministro de Justicia, Iván Lima, hace referencia a seis ejes troncales para la reforma de la justicia. No puede ser que no se esté pagando un sistema o una plataforma virtual y que se esté perjudicando a todos los usuarios de la administración de justicia. Ahora, ¿qué le dicen? ¿Cuándo se va a retomar esta audiencia? Bueno, el juez debería de inmediato señalar una audiencia en el plazo de 24 horas porque es atribuible al órgano judicial la suspensión y no es atribuible en todo caso ni a la defensa ni a la parte civil. Entonces, es su responsabilidad. Por otro lado, el protocolo para el manejo de audiencias virtuales permite que se habilite cualquier tipo de plataforma, incluso el WhatsApp. En otras audiencias, por ejemplo, en la audiencia de los jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista, el juez ha utilizado el WhatsApp sin imágenes y solamente con audio para poder escuchar a la Procuraduría General del Estado. Muchísimas gracias, doctor. Son los motivos por los cuales la audiencia de cesación a la detención preventiva de la expresidenta Yanine Áñez fue suspendida. Sobre este tema hablamos con el abogado de Yanine Áñez en la Ciudad de La Paz. Desde hoy se va a llevar a cabo la audiencia de medidas cautelares de la exmandataria Yanine Áñez. Es por eso que nos encontramos con la defensa, quien es el doctor Guillén, para que nos explique la tercera vez que se va a desarrollar esta audiencia y lo va a hacer de manera virtual. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. En unos minutos nada más estamos esperando de que se instale la audiencia de cesación a la detención preventiva de la exmandataria. En efecto, sí, es la tercera solicitud que se realiza en cuanto a este trámite, pero vendría a ser la primera solicitud que realizamos bajo un criterio humanitario. En este entender, adjuntando la documentación correspondiente que evidencia el crítico estado de salud de la expresidenta Yanine Áñez Chávez, se va a solicitar el día de hoy el cese a su detención preventiva, a efectos de que ella pueda ser internada y posteriormente beneficiarse de una detención domiciliaria dentro de lo que es el presente proceso. Doctor, ahora, ayer se ha remitido ya una carta, una nota a la CIDH, justamente para que puedan ellos evaluar la situación. ¿Han tenido respuesta? ¿Cuántos días tiene? Bueno, en este entender, efectivamente se está tramitando dentro de lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la posibilidad de que la exmandataria se pueda ver beneficiada con una medida cautelar por este sistema interamericano de derechos humanos. En este entender, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha remitido a la Cancillería Boliviana, otorgándole el plazo de siete días perentorio, a efectos de que puedan justificar los motivos por los cuales no se estaría atendiendo el estado de salud de la expresidenta. ¿Para ustedes esto es un recurso para poderle ayudar a la expresidenta? En efecto, sí, es una medida cautelar que se solicita dentro de lo que es el sistema interamericano de derechos humanos, dentro de lo que es la protección a los derechos humanos, de los cuales también Bolivia hace parte de este sistema interamericano. Y bajo esto, pues, se está buscando una medida cautelar que efectivamente, pues, pueda coadyuvar a que la exmandataria se defienda en libertad dentro de estos procesos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.